Ay Dios Tus palabras volaron como las nubes Me arrepiento aunque la culpa nunca tuve Yo sé que tú a mí me llamas traicionero Pero las mentiras siempre caerán primero Porque yo siento que pa' ti siempre ahí estuve Y si fallé no fue con otras nunca dudé Lo que me parte el alma es que yo fui sincero Pero aprendí que dar no es recibir de nuevo Cantaron cruz Y si me llamas Yo te contesto pero con otra en la cama Ya me cansé de ser el tonto que te ama Hoy los recuerdos matan pero el alcohol los calma Y si me llamas Yo te contesto pero con otra en la cama Ya me cansé de ser el tonto que te ama Hoy los recuerdos matan pero el alcohol los calma Tengo que olvidar yo sé No debí amarte tanto como yo te amé Sé que él no te quiere tanto cuéntame Si era lo que querías ¿Por qué te lo guardaste? Perdón si me pasé Con los te amo en nuestros días especiales Y los detalles en los centros comerciales Si yo no era pa' tanto ¿Por qué lloraste tanto? Debo confesar que Pasé las noches enteras pensándote Pero eso fue pasajero Relájate Que no hay golpe que sea grande Si no gano hay empate Y si me llamas Yo te contesto pero con otra en la cama Ya me cansé de ser el tonto que te ama Hoy los recuerdos matan pero el alcohol los calma Y si me llamas Yo te contesto pero con otra en la cama Ya me cansé de ser el tonto que te ama Hoy los recuerdos matan pero el alcohol los calma Yo te lo dije Tus palabras volaron como las nubes Me arrepiento aunque la culpa nunca tuve Y esto, esto es Blazing Music mi amor Gracias por ver el video Gracias.